y pues de nuevo a correr bueno primero a caminar y después a correr y ya tenía un tiempito que no salía a correr y me costará de nuevo volver a ser yo ya que atrás quedó la época del cob y atrás quedó navidad y atrás quedaron muchas cosas así que es el momento de volver a mover el cuerpo y a volver a hacer uno así que a correr seguimos grabando el juego de las excusas que jugamos todos incluyéndome a mí incluyéndome a mí unos dicen no puedo salir a caminar a correr porque tengo las rodillas lesionadas y puede ser verdad pero yo no he salido a correr por trabajar mucho y por estar de holgazán otro dirán no puedo salir a correr porque tengo las rodillas lesionadas hay esa operación de la rodilla ay no puedo yo no he podido salir a correr por holgazán otro día no no puedo salir a correr porque tengo la panturrilla el ligamento roto ligamento cruzado todas esas cosas está muy bien yo no había salido a correr por holgazán y trabajar mucho todos tenemos nuestro pretexto otros dirán no yo no he podido salir a correr porque la columna tengo la columna torcida hay el lumbago el hueso lumbar puede que sea verdad yo no tengo nada de eso yo no he salido a correr por holgazán así que cada uno tenemos nuestros pretextos y muchos hombres al igual que muchas mujeres dicen no yo no salgo a correr porque tengo un hueso roto tengo un músculo lastimado me duele aquí me duele allí no conmigo no pasa eso yo no he salido a correr por falta de motivación mucho trabajo y ser aragán así que mi gente vamos todos a correr ya sea un poco más temprano ya sea un poco más tarde como yo que me he tardado pero allá vamos ya firmar en los lugares que yo camine y corra yo pues que me toca ahora marchar como soldado así las piezas que están oxidadas comenzarán a votar el otro así que a marchar como soldado y a disfrutar del panorama esperanza poner mi cara en el vídeo porque el vídeo tiene que estar sellado con mi cara uno de la cara otro no cuestión de gustos así que ahora a pasar por debajo del puente de metal para los trenes y la pared de grafitis y a marchar como soldado sin prisa y sin pausa ya luego tocará correr a c m r me muero guay a ver cuando mi cuerpo se acostumbrará otra vez al principio de un largo viaje empieza con un paso Qué duro A por él Como la flor Tanto amor Le diste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay Cómo me duele Amor y vino Amor y vino Amor y vino Amor y vino Allá adelante Está el puente de Gógingo Que queda A siete kilómetros y medio De mi casita de donde salí Así que al llegar a ese puente Hablé con Se me olvida el español Habré completado La mitad de la ruta La mitad de la ruta Cuando llegue acá a la meta El puente de Gógingo Llegando por fin Al puente de Gógingo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mira cómo he adelgazado Cuánto he adelgazado Con un solo viaje Con solo recorrer Siete kilómetros y medio Guau Y yo qué puedo decir Aquí estoy Una muestra más de que Debajo de La grasita Y los kilos de más Estoy yo metido El mismo yo Que corría Quince kilómetros Cuatro veces a la semana Sigo siendo yo Lo único que Tengo una grasita En los kilitos Que me están cubriendo A ver si hago de esto Una costumbre Let's go ¡Gracias!